Bueno, muy bien. Como de costumbre, los fieles van siendo menos. Así que al comienzo no hay lugar, pero digo, tengo una clase o algo, voy a ver lugar. Muy bien. Hoy entramos en la tesis 10 y espero que ya tengan el librito. Entonces me voy a poder referir más al libro. Me gusta referirme al libro porque yo puedo leer un texto y ustedes pueden leerlo al mismo tiempo y lo van subrayando y le van haciendo notas. Un libro que uno ha leído y ha subrayado vale 10 veces más que cuando uno lo compró. Y uno a veces siempre se acuerda dónde puso las notas en el libro. Entonces uno va a buscar sus propios comentarios. Entonces el libro de una biblioteca o los libros deben ser libros trabasados. Y por eso que cuando uno se olvida uno por ahí, uno de sus libros dice, ¡ay, qué riqueza que he perdido! Sí, hoy quiero sobre todo que entiendan lo que empecé a decir la primera clase. Marx toma temas empíricos concretos, pero su intención no es hacer un análisis científico-explicativo de hechos concretos, porque lo que se propone es la descripción de un marco teórico. Y el marco teórico es un, él lo dice, el sistema de las categorías de la economía política burguesa en lo que hay que criticar. Quiere decir que hay un sistema de categorías. Una categoría, dos, tres, cuatro, etc. Cuando uno tiene claras esas categorías, las puede aplicar a cualquier caso. Y uno sabe un tema. Entonces yo diría, mucho cuidado al leer un autor, hasta al poeta. Muchas veces no hay que leerlo en directo, qué es lo que está diciendo. Si no se dice, hay que leerlo en oblicuos. Pues decir, ¿cómo lo está diciendo? A veces en prácticas de seminario, muestra cómo se lee un texto y le dice, ¿cuántas, qué categorías está usando este autor cualquiera? Si es inteligente, y casi siempre los básicos son inteligentes. Por lo tanto, tienen categorías y las usan coherentemente. Descubrir esas categorías, entender a los autores. Y constituir las propias. Puede decir, ustedes tienen que tener un marco teórico categorial. Cuando lo tengan, van a saber pensar. Eso es lo que yo explico de una manera muy, muy abstracta. Un marco teórico de marcos teóricos. A segundo nivel. Aquí. Categorías que explican las categorías. Por ejemplo, Marx dice, la totalidad del mercado mundial. ¿Qué es totalidad? Marx no lo explica. Eso es lo que yo llamo, el librito Fondo de Cultura Económica, Filosofía de Liberación. Son las categorías últimas más abstractas de todas las categorías posibles en el pensamiento de un autor. Para entender lo que yo hago, hay que leer ese librito. Porque ahí sí están explícitas, no implícitas. Y en la mayoría de los autores, yo diría 99%, nunca explican sus últimas categorías. La dejan. En cambio, hay otros que nos proponemos por filósofo llegar hasta lo máximo que podamos. Entonces, si releen ese librito, Filosofía de Liberación, van a encontrar las categorías que están detrás de las categorías de Marx. Y entonces, muchas cosas se entienden más fuerte. Hoy, el tema va a ser aplicar lo que vimos la vez pasada. Que dijimos, hay competencia entre capitales nacionales. Entonces, ese es el tema de la tesis 10. La competencia entre capitales globales nacionales, que justamente es el lugar teórico de la teoría de la dependencia. Y esto no está claro hasta en los más claros autores. A tal punto que, primero les quiero leer la tesis que ya he leído, pero en realidad en el libro, página 150, está recién citada ahora. Se la voy a leer de nuevo para que vean a qué me estoy refiriendo. Dice Agustín Cueva, gran marxista. Nuestra tesis es de que no hay ningún espacio teórico en el que pueda asentarse una teoría de la dependencia marxista. Puede haber una teoría de la dependencia, pero no marxista. Además, la teoría de la dependencia presenta otro problema que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones entre lo externo del país y lo interno. El predominio omnímodo de la categoría dependencia sobre la explotación. Como si la dependencia no fuera explotación. De la nación, capital nacional, con respecto a la clase. Y la clase sería la relación capital-trabajo. Entonces, ya lo repetí como tres veces. Pero aquí llego al tema. Ya espero, con todas las categorías que hemos explicado, vamos como concluyendo. Ya hemos llegado a la cima y ahora empezamos el retorno. Dice, no hay lugar teórico. Porque una cosa es la nación como totalidad y otra cosa es la clase social que está dentro de la nación. Marx habla de la lucha de clases. No habla de las luchas de naciones. Marx no habla de la lucha de liberación nacional, por ejemplo. No habla. El asunto es que si no dio los supuestos para poder en un momento hablar de ella. Y porque no haya hablado, no es que no dio los fundamentos para hacerlo. Cuidado. Entonces, Cueva dice, no hay lugar para la teoría de dependencia dentro de un marxista. Cuando yo leí eso en el 75, yo dije, no estoy de acuerdo, pero no estaba muy fundada mi juicio. Tuve que releer Marx con microscopio para ahora citar este texto. Yo voy a citar cinco, seis, ocho textos de Marx. Y dirán, ah, qué bueno. Está fácil. Bueno, fueron diez años de lectura. Todo Marx y los poquitos que cito son los buenos. Que no tomo de autores, sino de Marx. Algunos nunca citados. Nunca citados por ningún autor, incluyendo Engels, porque no le interesaba ciertos temas. Y Lenin tampoco, y otros. Mira lo que dice Marx. En un texto de los Grundrisen, dice así. El hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor. Yo puedo tener tres de plusvalor y dos de ganancia. ¿Por qué? Porque pedí uno de plusvalor. Estamos hablando ahora marxistamente, no simbólicamente ni metafóricamente. Ahora estamos hablando en el Marx duro. Que terminó el primer tomo del capital sin hablar de la clase obrera, ni de la lucha de clases. ¿Cómo puede ser? Porque la lucha de clases está a nivel estratégico político. Pero a nivel económico sean los fundamentos de la lucha política. Y entonces la lucha política tiene sentido. Pero no hablo en todo el capital de lucha de clases. La última página, yo creo que se la pusieron, que habla de la lucha de clases. Pero está ahí medio, leanlo ustedes, el primer tomo. Al final, una paginita colgada, como a que se te toque el tema. Bueno, dice, del hecho de que, si yo pago cinco de costos de madera y la sierra, que no hay siempre cinco, y cinco de salario, y después tres de plusvalor, yo puedo sacar ganancia dos, y sin embargo perder uno menos de plusvalor, porque no lo recupero. Esto está al nivel de la producción. La ganancia está al nivel del precio, en la apariencia fenoménica de la circulación, no de la producción. Y ahora estoy hablando sentido estricto, y ya veo que las cabezas dicen, de acuerdo, estamos en Marx. Depende del hecho de que pueda haber ganancia por debajo del plusvalor, se desprende que los países, hacha, Marx habla de los países también, porque Cueva dice, hablan de la nación, pero no hablan de la clase. Y Marx también habla de la nación, cuando dice, de eso se desprende, que los países puedan intercambiar continuamente entre ellos, quiere decir entonces, que pueda haber un capital global nacional, con respecto a un capital global nacional, dos, uno, que estén intercambiando, dice, y esta palabra después la voy a mostrar su ambigüedad, intercambiar, entre sí, pueden intercambiar, sin que por ello, tener ganancias iguales, puede decir, uno puede tener dos de ganancia, y el otro, que tenía tres de plusvalor, tener cuatro de ganancia. ¿Por qué? Porque el plusvalor de uno pasó al otro capital, se transfirió, y estamos hablando de países, no estamos hablando de ramas, ni de capitales individuales, sin que por ello, hayan de obtener ganancias iguales, uno transfirió al otro, pero las dos no van a tener ganancia dos, una puede tener ganancia dos, y el otro tiene ganancia cuatro, solo que en este caso, ello no ocurre, de la misma manera, como entre el capitalista, y el obrero, entre el capital, y el trabajo, y dice, Agustín Cueva, no hablan de clase, si no hablan de país, pero el tema de la clase, se institúa en la relación, capital-trabajo, porque los trabajadores, son la clase trabajadora, yo a esta relación, le llamo relación vertical A, y la relación esta, le llamo relación, horizontal B, son dos relaciones, donde hay, explotación, y vamos a ver las palabras, que se usan aquí, más va a hablar de una, lucha entre capitales, voy a decir que va a haber, una lucha entre naciones, también, ese texto, invalida, lo que dice Cueva, dice, en el marxismo, no hay, y es bonita la expresión, no hay espacio teóricos, yo digo, sí, ¿dónde? En la competencia internacional, entre países, y al decirlo así, vamos a ver, en una obra, que se podría llamar, teorías de la dependencia, como Marx llamó, teorías del plusvalor, y escribió tres tomazos, se repasó toda la economía política, para ver qué decían del plusvalor, y en eso hizo, no el cuarto tomo del capital, ni una historia, sino que, desde su marco teórico, ya constituido, agarraba a Petit, un sisiócrata primero, veía lo que decía, estaba en desacuerdo, mostraba que no descubrió el plusvalor, pero leyendo a Petit, descubría cosas nuevas, y luego, eso lo lanzaba sobre su marco teórico, que gracias a las lecturas, mejoraba, y luego, se enfrenta a los, fisiócratas, y de nuevo, lee con cuidado, y él aprende cosas, pero no sabe nada del plusvalor, y entonces, eso que ha aprendido, lo refracta arriba, y entonces mira lo que pasa, en la teoría del plusvalor, que se creyó, que en el cuarto tomo del capital, no hay que ver, es, en la segunda redacción del capital, del 61 al 63, cuando más ha descubierto, bien clarito, lo que es el plusvalor, quiere confrontarlo, con toda la economía política, ¿qué dijeron del tema? Y él dice al comienzo, todos los economistas, han confundido, el plusvalor, con la ganancia, y por lo tanto, no saben, lo que es, ni el uno, ni el otro, han confundido, tienen un concepto, anívoco, de dos cosas distintas, y entonces, no saben, ni uno, ni otro, y además, tienen un nombre, plusvalor, o ganancia, como la gente ahora, el, el terreno, ganó plusvalías, no, no, que va a ganar plusvalías, tiene más precios, y eso no tiene nada que ver, con el plusvalor, pero, el plusvalor, era entendido, como ganancia, Marx, toma el nombre habitual, de ganancia, como plusvalor, y ahora, lo separa, del de ganancia, dice, plusvalor, no es ganancia, y toma, los términos, habituales, de la economía, pero le da un sentido estricto, y dice, plusvalor, no es ganancia, plusvalor, va a ser algo, ganancia, otra cosa, ¿qué está haciendo? Dicierne el contenido eidético, el concepto, la esencia de plusvalor y ganancia, los constituye como una determinación del capital, y se transforma en una categoría, cuidado que hizo muchas cosas, desde el pálpito o intuición, de lo que era el plusvalor, antes del 1857, intuición, llega al concepto, el concepto, es el contenido, como determinación, y la determinación, puede ser usada, como una categoría, en el marco teórico, entonces, no es lo mismo intuición, de un contenido, que el contenido, como concepto, que el concepto, hecho determinación, y la determinación, hecho categoría, wow, esto, no lo ha discernido con claridad, la historia del marxismo, lean mi cuarto, tercer tomo, qué significa todo esto, en el texto, de el último Marx, bien, quiere decir, que lo que hizo Marx, fue, confrontar su descubrimiento, con toda la historia, de la economía, y eso se llama, teorías, del plusvalor, tres tomos, de los cinco, de ese manuscrito, que no ha sido traducido, al castellano todavía, pero ya apareció, en alemán, y inglés, y en italiano, yo digo, ahora tendríamos que escribir, una teoría, de la dependencia, sabiendo, lo que es la teoría, de lo que es la dependencia, enfrentaron, a todos los autores, y ver, qué es lo que dijeron, en qué acertaron, y en qué todavía no funcionaban, y aprender algo, y mejorar nuestro, marco teórico, como Marx hizo, teoría del plusvalor, les voy a dar un ejemplo, pequeño, de cómo puede hacerse eso, y ustedes mismos, van a tener, los textos, aquí, en página, 151, Lenin, nos autoriza, hablar de dependencia, usa la palabra, y diría yo, tiene un contenido, aproximado del tema, entonces Lenin, ve muy claro, en el libro, el imperialismo, fase tal, del capitalismo, en aquel libro, habla, de la competencia, habla, del monopolio, habla, de la explotación, de países, países dependientes, que sí, que ya, Lenin, nos autoriza a decir, que un país, puede, explotar, a otro país, y habla, de la explotación, Rusia, era un país periférico, y era un país, subdesarrollado, con respecto a Alemania, Inglaterra, sobre todo Inglaterra, y entonces, él se daba cuenta, que Rusia, la de los Ares, estaba en una etapa, pues, muy subdesarrollada, del capitalismo, por eso tiene conciencia, de lo que pasa, él habla también, de ganancia extraordinaria, en la competencia, y de un desarrollo, desigual, y de la explotación, del norte, sobre el sur, entonces, él tiene una terminología, que nos autoriza a hablar, nunca, la formula, de manera, teórico, marxista, primero, y de la relación, del norte, que sería esto, lo más desarrollado, que explota, al sur, pero, primero, no hace una teoría, segundo, no hace lo inverso, qué es lo que pasa, con el sur, con respecto al norte, qué es lo que el sur, transfiere al norte, Lenin no entra en este tema, se sitúa todavía, desde el norte, entonces, hay que leer el librito, y ver entonces, cómo rosa el tema, y lo rosa muy bien, y nos ayuda, porque él habla, justamente, en medio, dice así, Leo, y por ello, ha transformado, el sistema económico, en un medio, para oprimir, a mil millones de seres, en las colonias, y semicolonias, es decir, a más, de, la mitad, de la población, de la tierra, en los países, dependientes, el capitalismo, se ha transformado, en un sistema universal, no, no habla de globalización, pero es universal, podría haber dicho internacional, pero está bien, universal, que sopruja a colonias, por un puñado, de países, adelantados, no dice, desarrollados, sino una metáfora, des, adelantados, ven, entonces, usa las categorías, ya dependencia, por ejemplo, con respecto a Argentina, Brasil, y Uruguay, que le están vendiendo, trigo y carne, al obrero inglés, el obrero inglés, puede entonces, comer barato, porque se le envía, trigo y carnes, y, no necesita, ese, obrero inglés, volver al campo, porque, de Estados Unidos, le llega también, alimento, entonces, permite, que los campesinos ingleses, se transformen, en obreros, de la producción, capitalista, urbana, la China, no lo va a hacer, porque, hay una crisis, alimentaria, y los obreros, que han empezado, a ser industriales, antes que Inglaterra, no tiene colonias, y como se sufre, una crisis, agrícola, los obreros, tienen que obrer al campo, y sufre, entonces China, en su desarrollo, de la revolución industrial, mientras que Inglaterra, puede alimentarse, de los alimentos, del sur, de países, no tan adelantados, que le venden, los alimentos, muy baratos, los que le permite, al capital, inglés, pagarle menos, a los obreros, porque comen barato, y sacar más plusvalor, es, quiere decir, que Brasil, Argentina, Uruguay, están permitiendo, que, el barato, del alimento, se transforma, en más plusvalor, en Inglaterra, en plena revolución, ya en el siglo XIX, habla de países, adelantados, como Estados Unidos, Alemania, o Japón, y hemos visto, también, lo de ganancia, extraordinaria, desarrollo, desigual, etcétera, y establece, al mismo tiempo, y deja de lado, la antigua competencia, sin embargo, se establece, una nueva competencia, entre los nuevos capitales, conglomerados, en el imperialismo, y aún, entre las potencias, capitalistas, ya prevé, que Inglaterra, lucha contra Francia, Francia contra Alemania, y luchan entre ellos, eso ya lo había visto, Fichte, Fichte, el gran teórico, tiene un texto, que ya he citado, se llama, el sistema económico cerrado, allá por 1790, el Fichte, cantiano, o gran dialéctico, tiene textos, muy interesantes, entonces, un libro entero de economía, y ahí dice, muy claro, Alemania está atrasada, la única manera de desarrollarse, es cerrar las fronteras, y desarrollarse, y no dejar que los productos ingleses, entren a Alemania, puede ser un proteccionismo, para poder crecer, la propuesta de Fichte, es perfectamente aceptada, es tomado, como una cosa insulsa, o mejor dicho, ni se lo tome en cuenta, pero Fichte, veía muy bien, y tiene un discurso, a la nación alemana, para que se ponga de pie, y estos son los románticos, que van a expresar, una gran filosofía revolucionaria, nacionalista, pero en la economía, van a ser ingenuos, y en la política, nunca van a ser la revolución, y de ahí Marx, dice, soy miembro, de una escuela filosófica, muy fuerte, pero están de una Inglaterra, del centro de la economía mundial, y al unir las dos, les sale su pensamiento, tan crítico, ya entrado, a los más técnicos, sobre el tema, es Heinrich Grossman, entonces empieza a hacer, como la teoría, de el plusvalor, la teoría de la dependencia, le voy a dar, seis o siete ejemplos, más clásicos, de lo que dijeron, sobre el tema, que estamos tratando, miren el texto de Grossman, muy bueno, diría, prácticamente, es una perfecta definición, de la dependencia, le falla por un 10%, 90%, y un 10% de error todavía, o de ambigüedad, dice, desde que en el comercio internacional, no se intercambian equivalentes, estamos en el comercio internacional, el lugar teórico, es el mercado mundial, y dice, no se intercambian, cuidado, habla de intercambio, y también Marx, habló de intercambio, pero más lo hace, en el contexto, de la competencia Grossman, igual que todos, van a hablar, del intercambio, el intercambio es, uno intercambia, con otro, ida y vuelta, la competencia, no es intercambio, la competencia, producción, dentro del mismo mercado, donde, donde después, se igualan los precios, según he explicado, y, se pasa de un capital a otro, los valores, pero no hay intercambio, sino que hay, eso que se llama, la lucha, de competencia, entonces, no es lo mismo intercambiar, que entrar a un mercado, con, competencia, ninguno de estos autores, va a hablar de la competencia, la está suponiendo, ahí está el puntito, en que no tuvieron, del todo claridad, entonces, dice Grossman, muy bien, dado, que el comercio internacional, no se intercambian, equivalentes, porque, aquí, lo mismo, que en el mercado interno, el mercado interno, es de cada país, el mercado externo, es, lo que está fuera del país, y Cuevas, le va a objetar, la teoría de dependencia, si, situaron muy bien, México, en el mercado mundial, pero, después, decidieron, que pasaba en México, y, en cambio, hay que, que vienen a estudiar a México, para entender, después, el mercado mundial, la objeción fue, se centraron en lo externo, y descuidaron lo interno, cuidado, vamos a leer un texto, magnífico de Marx, donde va a demostrar, que lo externo, es lo concreto, y lo interno, es lo abstracto, y hay que estudiar los dos, y si dejo de estudiar uno de los dos, no tengo la visión, porque si yo estudio México, y nada más que México, no sé, porque ahora, me está poniendo a disposición, de el capital extranjero, su reserva energética, y parecería, que es una medida interna, no, es una medida interna, al mercado mundial, y obligada, o presionada, o propuesta, por lo externo, que explica lo interno, y hay un autor, latinoamericano, que mostró eso, en el, en el, en el sur, mostrando, que la plata del Potosí, Bolivia, organizaba, toda la economía, desde Colombia, hasta el plata, Argentina y Chile, porque, era tan grande, la explotación de la plata, que la ciudad de Potosí, tenía, 100 mil, más de 100 mil habitantes, como el, Tihuacán, en el siglo, tercero y cuarto, y ahí se necesitaban, asnos, pero los asnos, venían del sur, de lo que era el plata, y se necesitaban, después, cobertores, para la gente, en el frío, y eso venía, de la otra parte de Bolivia, se necesitaban alimentos, venían de Colombia, y todo, muestra todo ese mercado, que está en torno, a la mina de Potosí, haciendo un trabajo, interesante, de mostrar, cómo funcionaba, la economía interna, de América del Sur, como que si una, la teoría de dependencia, diciendo, hay que trabajar, la economía interna, y dejar un poco, la externa, se olvidaba, que la mina de Potosí, en el centro, de todo ese sistema económico, y para qué estaba la plata, para ser exportada, al mercado mundial, o decir, que era la mejor demostración, de que, si toda la economía, de América del Sur, estaba rondando la plata, pero la plata, a su vez, estaba integrada, era la moneda mundial, que tenía España, para comprar en el mundo, y Europa, o decir, que esa plata, del Potosí, era un hecho mundial, en el país, lo externo, se unía a lo interno, pero bueno, dice aquí, existe la tendencia, a la nivelación, de la tasa de ganancias, entonces, las mercancías, del país capitalista, al matamente desarrollado, y usa la palabra correcta, desarrollado, o sea, de un país, con su posición orgánica, media, del capital, más elevada, perfectamente definido, son vendidas, a precio de producción, que siempre son, mayores, que los valores, precio de producción, la hemos definido, él, lo aplica, al mercado mundial, dice, cada país, en el mercado mundial, tiene un capital nacional global, capital nacional global, que es, la suma, de todos los capitales, del país, y a su vez, tiene una media, de composición orgánica, sería, el grado, de industrialización, del país, y entonces, el grado de industrialización, del país, es el que le permite, tener más, plusvalor relativo, y esto le permite, tener, lo siguiente, el precio de producción, dijimos, era, el costo de producción, o es decir, lo que gasta, el capitalista, cinco, de material, y sierra, y cinco, de salario, es el costo de producción, pero después, hay una media nacional, de todos los capitales, y esa media, en realidad, es la media, de plusvalor del país, y entonces, la media, de toda la producción, de ganancia, es la ganancia media, más el costo de producción, eso se llama, precio de producción, ahora, él está, Grossman, planteando, precio de producción, a nivel mundial, y dice, en el nivel, de todos los países, del mundo, hay, una media, de costo de producción, y una media, de ganancia, o de ganancia media, es un precio de producción, algunos países, están, su valor, está por arriba, o es decir, gastan más, otro, está por debajo, los que están, por debajo, quiere decir, que tienen menos valor, y estos son los que, en la media, del precio mundial, de un producto, logran, que los menos desarrollados, pasen, al más desarrollado, el plusvalor, está usando, estrictamente, todas las categorías, marxistas, Grossman, es un buen, teórico, todos nuestros, grandes, dependentistas, que son los que, lanzaron la teoría, ninguno, usa a tal precisión, sus categorías, marxistas, usan palabras, mucho más ambiguas, nunca, precio de producción, mundial, y demás, y sigue, entonces, Grossman, de esta manera, en el mercado mundial, se producen, dentro de la esfera, de la circulación, el mercado, transferencias, de plusvalor, producido, en el país, poco desarrollado, al país, altamente desarrollado, la definición, y la descripción, de Grossman, está perfecta, tres puntos, nomás, él empezó diciendo, que en el comercio, internacional, se intercambian, pero no por equivalentes, y entonces, usa la palabra, intercambian, no dicen, dentro de la competencia, y ahí, es el punto, en que no logra, traer toda la teoría, además de la competencia, al tema, que estamos tratando, pero diría, Grossman, acertó, y entonces, en cierta manera, yo no agrego mucho, sino, muchas otras problemas, que él no acertó, con claridad, Otto Bauer, segundo, gran, economista, de nuevo, habla siempre, del intercambio, y dice, no es verdad, que los pueblos, intercambien mercancías, para cuyo producción, sea necesaria, igual cantidad, de trabajo, y entonces, ahora, ya no ve, la composición orgánica, del capital, sino ve, el trabajo, el capital, tiene una composición, orgánica, es tecnología, pero hay trabajo, y el trabajo, es salario, y hay un salario medio, y un salario medio, de un país, es más chiquito, del nuestro, 200 dólares, por obrero, en Estados Unidos, 1500, ese medio nacional, va también, a significar, un factor, que no hay que olvidar, no todo es composición, orgánica, es también, el salario, y esto, van a ver ustedes, la importancia, en la cuestión, de las transnacionales, las transnacionales, van a jugar, con la composición, orgánica, y son, el salario medio nacional, y van a, poner el capital, con mayor composición, orgánica, a los países desarrollados, y van a absorber, los salarios, más baratos, en la periferia, y van a, destruir, dos tipos de, ya se lo voy a explicar, después, pero entonces, otro bajo, con lo menos, lo que hace, es traer también, dentro del horizonte, del intercambio, el tema, del salario, tercero, así como Marx, iba tratando, uno por uno, como 40 economistas, yo he tomado, siete, Roman Rostolsky, Rostolsky, es importantísimo, él tiene un libro, sobre la génesis, del capital, siglo XXI, lo escribió, en 1968, Rostolsky, si alguno, quiere leer, un libro, marxista, pronto, lee este libro, primero que todos, después los míos, porque yo leí, ese libro, y ese libro, me autorizó, a empezar, a leer a Marx, de otra manera, él, me puso, en la, en la pícita, él habla de la esencia, del capital, no tenía miedo, a lo que es, Marx dice, se trata de la esencia, y, los marxistas italianos, van a decir, es un esencialista, lo que pasa, no que sabe, que estamos hablando, de la esencia, de Hegel, y la esencia de Hegel, es una totalidad, procesual, no es una, esencia quieta, y por eso, Marx, trata realmente, este tema, esencial, pero de una manera, propiamente, hegeliana, entonces, Rostolsky, tiene un texto, precioso, muy bien, sobre este tema, y dice así, aquí debemos, recurrir nuevamente, a la teoría, marxista, de la explotación, de tal manera, que un capital nacional, puede explotar, a otro, puede ser un burgués, norteamericano, puede explotar, a un burgués mexicano, eso es un problema burgués, y no es un problema marxista, si explota un burgués mexicano, explota México, y si explota México, empobreza a todo México, su pueblo y sus obreros, y después entonces, el obrero mexicano, va a estar en una situación, mucho más miserable, que el norteamericano, y se va a producir, una especie, marx no trató el tema, no trató, Lenin habló, de una aristocracia obrera, pero en otro sentido, y yo si lo tomaría, en el sentido, la teoría de la dependencia, una clase obrera, norteamericana, es como una aristocracia obrera, en comparación, a la clase obrera mexicana, ¿por qué? porque, por ejemplo, cuando este quiere ir a Estados Unidos, no lo dejan entrar, o lo transforman en legal, porque le está quitando su salario, se propone a menor salario, y le hace una competencia al obrero, pero además, porque vive una vida completamente, por sobre los estándares, de nuestros obreros, porque ganan mucho más, en un país más desarrollado, entonces, se produce, no una explotación, pero una diferenciación, que a veces en política, es fundamental, porque la clase obrera inglesa, empieza a ser solidario del imperio, y admite a las colonias, porque vive de ellas, y nunca le va a hacer un problema, a la monarquía inglesa, por un problema de la India, o de un país árabe, porque ahí haya pobreza, si están beneficiando de eso, porque son obreros ingleses, entonces, Rossoff dice, que un capital, puede explotar, a otro capital, y por lo tanto, una burguesía a otra, quiere decir, que se usa también esta palabra, en esa relación, es una de las categorías fundamentales, más, si lee en mi tercer tomo, el último Marx, la ley del valor, en la que una, todo el sistema, el que pega, como un hilo, a todas, las perlas del collar, cada categoría, es una perla, pero la teoría, del valor, ¿qué dice la teoría, del valor? Algo muy simple, el trabajo, es la única, sustancia, del valor, sustancia, ¿qué significa sustancia? Atención, hay que ir a la lógica, de Hegel, segunda parte, teoría de la esencia, tercera parte, sobre la cosa, en la primera parte, del ser, la cosa, es un ente, en la primera parte, de la doctrina, de la esencia, de Hegel, el ente, se transforma, en un fenómeno, que aparece, y para Marx, es en el mundo, de la mercancía, el mercado, pero la cosa, que es un ente, y que es un fenómeno, termocresa, es la que produce, efectos, los entes, todavía no se les descubre, sus efectos, y los fenómenos, tampoco, es a la cosa real, wirklich, no es a la cosa, existente, que aparece, ni a la cosa, que es, una cosa, es el ser, otra la apariencia, y otra la realidad, todo esto, lo usa Marx, como su vocabulario, la realización, del capital, tercera parte, tercer tomo, segundo tomo, fenómeno, la circulación, el primero, el ente, en fin, no les voy a hacer relaciones, con Hegel, en Hegel, la cosa tiene efectos, y tener efectos, es ser una sustancia, esta palabrita, no es una palabra cualquiera, es una palabra técnica, dice Marx, el trabajo, es la sustancia, del valor, significa, el trabajo real, es la causa, del efecto, valor, y no hay valor, sin trabajo, valor de cambio, o valor en cuanto tal, no valor de uso, y como, toda la economía, es cuestión de valor, toda la economía, es cuestión de trabajo, y de ahí entonces, que la economía, es el estudio, de ese efecto, de esa sustancia, cócica, que es el ser humano, que produce el valor, y el valor, lo estamos viendo, en todas sus determinaciones, como capital, y podemos entonces, describir toda la economía, y eso es el marco teórico, de Marx, entonces dice, la ley del valor, dice, ningún valor, de cambio, o valor en cuanto tal, es efecto, sino, del trabajo, y Agustín Cueva dice, la teoría, de la tendencia, no cumple, con las exigencias, de la ley, del valor, ay, 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 como que no, creía, que salía, de otro lado, el valor, que se le da, a los países centrales, no, sale del trabajito, de la periferia, en la ley del valor, en primer término, lo que explica esto, es la ley del valor, el resultado, es que entre las diversas naciones, que tienen, un intercambio desigual, vuelve a hablar, del intercambio, y no habla, de la competencia, el tema de la competencia, estaba ausente, del pensamiento marxista, del intercambio desigual, no necesitamos explicar, la pérdida, que constituye, ese intercambio desigual, para el país, más pobre, que de este modo, debe entregar, continuamente, una parte, de su trabajo, nacional, es interesante, no habla, de el valor, sino habla, del trabajo, lo cual es correcto, porque el trabajo, es objetivo en el valor, y si yo entrego, plus valor, estoy, estoy entregando, trabajo, pues no entregamos, billetes, para pagar, los intereses, del Fobaproa, entregamos, horas humanas, y gente, que al entregar, ese plus valor, vive peor, y toda la pobreza, que tenemos, esto es el dinero, que se va, pero como valor, a los países, llamados desarrollados, de tal manera, que, él plantea, el tema, correctamente, sin todavía, hablar, de la, competencia, Argiri, Emanuel, fue otro clásico, de los años 60 y 70, que habla ya, del valor, internacional, estamos a ese nivel, valor internacional, de un intercambio, desigual, como hablaba, y la Cepal, verán ustedes después, y, aquí no tanto, le interesa, la composición, orgánica, del capital, a Emanuel, sino, teniendo, como punto, de partida, el trabajo, quiere mostrar, que el salario, medio, de los países, menos desarrollados, es menor, en la composición, del valor, del producto, y esto entonces, produce, un efecto, que no se había, descubierto, claramente, Christian Palois, es un francés, muy original, nos va a hablar, como, Bethelheim, de, el precio, de producción, internacional, eh, ah no, pero Bethelheim, todavía no he hablado, bien, primero, Charles Bethelheim, que a partir, la diferencia, entre salario, medio, nacional, toma muy en serio, las fronteras, nacionales, para que haya, salario medio, el obrero, no puede pasar, al otro país, si pasara, fácilmente, como puede pasar, una mercancía, o puede pasar, el dinero, entre los bancos, entonces, no habría, salario medio, nacional, para que exista, salario medio, tiene que haber fronteras, este tema, de Bethelheim, va a reaparecer, de nuevo, en el capital, transnacional, se habla, globalización, ya veremos, de capital, financiero, sí, de capital, comercial, sí, de las mercancías, sí, pero no del salario, y el trabajo, porque son los obreros, y eso no pasa fácil, de un país a otro, no hay globalización, del cuerpo, si hubiera, había un pasaporte, universal, y podríamos viajar, por todos los países, del mundo, guau, miren lo que le pasa, a las fronteras, que ponen, le llaman la, el muro de tortilla, que de tortilla, que va a ser, un muro, hay que verlo, cuando uno va a San Diego, y ve un, no my land, de un kilómetro, y allá, el muro, parece el muro, de Berlín, se queda chiquito, y electrificado, y con soldados de un lado, y soldados de otro, porque tantas fronteras, y dicen que está globalizado, que tenemos un tratado de libre comercio, y porque no tenemos libre comercio, de los cuerpos, ah no, porque, vamos a verlo, porque es mentira, que esté globalizado, está globalizado, una parte del capital, pero otra no, y ese es el problema, entonces, Betelheim, ya toca el tema, dice, el intercambio desigual, ven siempre intercambio desigual, y nunca competencia, determina nacionalmente, determinado nacionalmente, por las diversas composiciones orgánicas, y medias del salario, muy bien, agrega el salario, tiene lugar en el momento, en que el país está obligado, a suministrar más trabajo, que el que obtiene, a través de las mercancías, que compran, tenemos que meter, nosotros más trabajo, de las mercancías, que compramos, pero parece, que es un intercambio, y no se habla de la competencia, y menos del monopolio, en realidad no hay intercambio, hay competencia o monopolio, vamos a ver después, y entonces, Paloan, dice, en el proceso de producción, en sí, la determinación, del valor internacional, esto es interesante, si unimos, todas las empresas del mundo, tendríamos, la totalidad, del valor internacional, que es, prácticamente, un enunciado, inverificable, nunca sabremos, cuánto valor hay, empírica, matemáticamente, y alguien va a decir, entonces, esa doctrina, no sirve, ¿cómo que no? Se enuncia, teóricamente, y dice así, todo el valor, de todas las empresas, del mundo, significa, la suma, de el valor, mundial, eso es un concepto, perfectamente comprensible, que no es medible, hacia otra cosa, pues no tenemos medio, quizás algún día, nuestras computadoras, suban a tal nivel, que podamos llegar, a calcularlo, pero no por calcularlo, deja existir, no hay que confundir, matematización, con la realidad, de la cosa, entonces dice, el valor internacional, obedece a los fundamentos, nacionales, valor, trabajo, mientras que el precio, de producción mundial, el valor, toda la producción, desde el trabajo, mientras que el precio, de producción mundial, realiza una forma, del valor, del plano mundial, el problema teórico, consiste entonces, en operar, el pasaje, del valor internacional, al precio, de producción mundial, y es lo que yo indicaba, cuando hablaba, recién, del precio, de producción mundial, del que ya hablaba, Grossman, entonces, tenemos que entender, que como hay un valor mundial, se podría determinar, una media mundial, de todos los capitales, y veríamos entonces, en ese caso, como algunos países, producen, productos, con mayor valor, de la media, y por eso, se produce, en la competencia, la transferencia, pero ellos, hablan de intercambio, y no entienden entonces, el fondo del asunto, hasta aquí, esa pequeña, teoría, del plusvalor, más trabajos, 50 autores, en tres voluminosos tomos, que ha sido, el valor de cabeza, prácticamente, toda la historia, porque han dicho, era una historia, la economía, no tiene nada que ver, era el cuarto tomo, el capital menos que ver, que era, era, el aclararse Marx, el descubrimiento del plusvalor, que lo había hecho, en los Grundris, y entonces, ahora quería ver, cómo funcionaba, fue una experiencia, de confrontación, formidable, y la hemos hecho, en cinco años, del seminario, hemos leído, los tres tomos, de la teoría del plusvalor, página por página, en un grupo, de casi 40 estudiantes, allá, en los años 80, y veíamos, la inteligencia máxima, estudiando los temas, y se apropiaba, de las categorías, y los nombres, de los temas, economistas, pero, lo sacaba, de su marco teórico, y le metía, en el propio, así como, los fisiócratas, tenían su marco teórico, y sus categorías, él tomaba esta, y las incrustaba, en su marco teórico, entonces, leer eso, hay que leerlo, oblicuamente, hay que ver, qué está leyendo Marx, qué está aprendiendo, y qué es lo que va a tomar, para su teoría, y va avanzando, lentamente, su marco teórico, y, y el precio de producción, lo descubren en 1863, en los manuscritos de 1863, y pocas páginas antes, lo define mal, no sabían lo que era el precio de producción, cuando lo ve, ah, entonces, cuando Marx capta el concepto, lo autiza, y le pone un nombre, y el nombre, es un nombre tomado, de la esteromía vulgar, precio de producción, se usaba para otras cosas, él lo usa para un nuevo concepto, y cuando lo bautiza, y sabe lo que es, todas las lecturas posteriores, ya Marx sabe lo que es ese concepto, eso es lo que yo he hecho, en mis lecturas, cronológicas, cómo fue descubriendo sus categorías, y cuando entró en claridad, no la tuvo nunca, desde el comienzo, y por último, abandonó su obra, sin poder terminarla, porque no tuvo tiempo, no llegó a la teoría de la dependencia, lo estoy haciendo, estoy, continuando su tarea, a partir de su marco teórico, estudiado con mucha precisión, ¿qué pasó en América Latina? en América Latina, teníamos en el 54, la caída, de los populismos, el otro día en el Colegio de México, hubo un seminario sobre populismo, y ahí presenté el 5, que es la tesis sobre el populismo, del 30 al 54, en América Latina, hubo lo que se llama, los grandes movimientos, nacionalistas, de proyecto capitalista, pero al menos independiente, y por eso Estados Unidos, era catalogado como imperialista, era una lucha entre burguesías, nacían las burguesías nacionales, Analdo Cárdova, muestra muy bien, en la ideología de la revolución mexicana, ¿cuál fue al fin la ideología? ¿la de Zapata? ¿la de el caudillo del norte? ¿la de los campesinos? nada de eso, al fin lo que se impuso, fue una burguesía, burguesa nacional, que es la del PRI, que debo decirlo, en el año 30, era lo más revolucionario que había, eso era Vargas en Brasil, y Digoy en Argentina, el 18, confisca el petróleo, y todo el subsuelo argentino, y funda YPF, que Menem lo va a vender, a la transnacional española, que no tiene un gramo de petróleo, y que se le da como gran productora de petróleo, que es YPF argentino, y ahora pues nuestro, Lázaro Cárdenas del 34, hace lo que hizo Vargas, en Brasil, que fundó Pemex, Pemex no, Petrobras, entonces, Perón, Vargas, Cárdenas, Ibáñez, hasta Roja Penilla, hasta Pérez Jiménez, hasta Batista, al fin, porque eran ya populistas decadentes del Caribe, sin obreros, porque no había revolución industrial, lean mi trabajo, sobre el populismo, para mostrar los tres tipos de populismo, propiamente industrial, semi, y preindustriales, pero el populismo lo que se propuso fue justamente la autonomía nacional, y nació la burguesía, y nació la revolución industrial, siempre digo, Vallejo, y, y, Acaposalco, y esta región, en el 1930, tenía 10 mil habitantes, y hoy tiene millones, es toda la revolución industrial en México, es Lázaro Cárdenas, antiimperialista, y hasta, hablaban del socialismo, pero no sabían lo que era, además, los que creyeron y vinieron para colaborar con los socialistas, se pagaban un susto tremendo, y se dieron cuenta que no tenían nada que ver, porque no podía tener, era un nacionalismo industrial, y por eso había, la confederación de empresarios, ¿dónde está el socialismo?, confederación obrera, y confederación campesina, entonces eran, tres clases, clases contradictorias, ¿cómo unirlos?, entonces yo muestro, que el que lo une, es un discurso, necesariamente ambiguo, del líder, que dice, justicia social, y el, el, el burgués dice, así, así, con justicia va a haber paz, y vamos a poder hacer los negocios, y el obrero dice, justicia social, me van a pagar lo que deben, y el capesino igual, o es decir, el líder, y él lo ha analizado en los discursos, hasta Dibáñez, en Chile, o Ibarra, en, en Ecuador, y que decir Perón, y Lázaro Cárdenas, el pueblo decía, sí, la lucha, bravo, decía Lázaro Cárdenas, comemos las armas, decía el pueblo, y Lázaro Cárdenas decía, claro compañero, los armas de la justicia, y le desviaba el discurso, y la gente estaba feliz, porque estaba cumpliendo, su, objetivo, pero estaba siendo analizado, de otra manera, por el líder, pero era nacionalista, empezó la revolución industrial, 1930, en Inglaterra habían sido, 1750, estamos dos siglos atrasados, Octavio Paz, tiene razón, en este punto, cuando dice, llegamos al festín, cuando ya estaban, levantando ya, las mesas, y apagando las luces, llegamos nosotros, y ya no quedó nada, el festín, una revolución industrial, atrasadísima, subdesarrollada, pero al menos nacionalista, en el 154, Estados Unidos, después de arreglar, Europa, Alemania, su enemigo, contra Rusia, y ahora su amigo, Japón, su enemigo, pero ahora su amigo, contra Mao, chino, derivó nueve años, porque Inglaterra, se encifló, es la que perdió la guerra, Alemania y Japón, se pusieron de abajo, Estados Unidos, y la ganaron, paradójico, mi visión, es totalmente contrario, de la gente, Estados Unidos, después de arreglar, el norte, miró para abajo, y vio la pretensión, de libertad, de estas burguesías, capital, que estaban floreciendo, que habían podido, florecer, de 1930, crisis del 29, 1929, una crisis empantosa, que había empezado, 1914, con la guerra, y terminado, 1945, y nueve años más, 1954, del 30, al 54, habían pasado, 25 años, 24, fue el gran exhort, del nacionalismo, latinoamericano, de una burguesía nacional, de una clase obrera, que fue creciendo, que nacieron, las confederaciones, ganaban buen salario, era la, la, la etapa mejor, del siglo XX, y del siglo XXI, esos 25 años, ahí fue democrático, los líderes, ganaban contra la prensa, la radio, todo oligárquica, la ganaban, y la ganaban, con buena ley, no necesitaban comprar, votos de Soriana, ni nada, la ganaban en serio, y también, lo que se fundó, Lázaro Cárdenas, quien puede decir, que no fue un líder, democrático, pero, Arbenz, cae, en Venezuela, con el golpe, estaba el Castillo Armas, ahí empezamos, la etapa, la dependencia actual, llevamos justo, 60 años, de esta etapa, y estamos en esa, y no hemos salido, y la liberación, es liberarse, de esta etapa, hay que tener, la historia, la visión, después de esto, surgió entonces, 10 años, la teoría, de la, del desarrollo, queda todavía, alemán, norteamericano, con muchos teóricos nuestros, la CEPAL, Presbisch, y todo, que dijeron, para desarrollarse, se necesita, capital y tecnología, y como no tenemos, capital, no tenemos tecnología, lo vamos a pedir prestado, y ahora, en vez de comprar un auto, en Detroit, lo vamos a producir, en México, en Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, oh, que bueno, vamos a sustituir, las importaciones, fantástico, que pasó, ahí surgió, el capital transnacional, nos metieron, el capital industrial, en nuestro país, el obrero, en vez de estar en Detroit, ahora está en México, y la, y la fabricación del Ford, en Detroit, ahora está en México, ahora tenemos el problema interno, si la Volkswagen sale de Puebla, se quiebra Puebla, le piden por favor, se ponen de rodillas, no se vaya, le ayudamos, y por qué, porque eso se ha metido dentro, domina mucho mejor, es poner el cuerpo industrial, capital industrial, comercial, y financiero, antes estaba el capital financiero, y comercial, nos vendían autos, necesitamos divisa, intercambio, ahora nos metieron, el capital industrial, nacieron las transnacionales, ahí en el 54, empezaron, llevan 60 años, y aquí una teoría de esto, eso es la Cepal, pero eso fracasa, los movimientos populares son enormes, no se resisten, entonces atrás, viene el corte, y va a ser, el 20 años, hasta el 84, por dar una cifra, del 64, al 84, las dictaduras militares, o los gobiernos, pseudo demócratas, que van a tener, la misma política, que los gobiernos militares, que van a incentivar, la presencia del capital, transnacional, creciente, y desnacionalizando el país, hasta que tampoco puedan resistir, y den la mano, ahí surge, en el medio, en el 64, 67, la teoría de la dependencia, toma las propuestas, de Grossman, Betelheim, de los que he nombrado, pero ahora la aplica América Latina, y es la primera teoría, teórica, teoría teórica, la primera teoría, de la que América Latina, un poco, es creadora, e impacta a todo el mundo, porque el mismo, Wallerstein, va a tomar de ahí, su World System, y de ahí va a salir, la teoría de la globalización, es un gran, propuesta, socioeconómica, más socio, que económica, es más sociológica, que estrictamente económica, y es marxista, pero pseudo marxista, casi, no han estudiado, las categorías, que hemos visto, con mucha precisión, ni la han aplicado, cuando lo leemos, son muy ambiguos, nuestros autores, pero la idea está clara, a la dependencia, no se puede romper con ellas, en la teoría del desarrollo, no es asunto, de meter más capital, y más tecnología, porque los países, pueden seguir siendo pobres, es como al esclavo, le puedes dar más alimento, y mejor casa, pero sigue siendo esclavo, entonces, uno de los más grandes, fue André Gunder Frank, con el cual tuve el gusto, de conocerlo, pero además, en una feria de libro, ahí, en minerías, nos pasamos horas hablando, Gunder Frank, Gunder Frank, en el año 63, en un artículo, en francés, plantea el tema, de la totalidad, él va a escribir, muchas obras, entre ellas, el de, el subdesarrollo, el desarrollo, el subdesarrollo, y otras muchas, pero él dice lo siguiente, hay países, la teoría del desarrollo, dice, hay países, perfectamente desarrollados, desarrollados, funciona todo muy bien, tienen capital, tienen tecnología, tienen equilibrio, hay paz social, todo, hay países, subdesarrollados, porque, no, no está bien el sistema, son subdesarrollados, hay crisis social, no hay capital, no hay tecnología, ¿qué hay que hacer? imitar a los desarrollados, entonces, fue la época de la ética, el desarrollo, hay que desarrollar nuestros países, entró Estados Unidos, a una política, de, de desarrollo latinoamericano, Juan de Fran dice, eso es absurdo, eso es imposible, que logremos imitarlos, es como, el vagón de cola, que quiera, llegar a ser locomotora, y entonces, quiere ir más rápido, pero a medida, que anda más rápido, y el tren anda más rápido, y la locomotora mucho más, el vagón de cola, nunca va a ser locomotora, por más que cinch, porque, está dentro, de una totalidad mundial, totalidad, los países, desarrollados, y subdesarrollados, son parte, de un sistema, y están, estructurados, de tal manera, que hay una relación, entre ellos, y si no se rompe, de la relación, no hay posibilidad, de desarrollo, del subdesarrollado, porque están integrados, y de ahí entonces, que era, dependencia, o liberación, ahí surgió, la filosofía, de la liberación, no de la emancipación, habermasiana, sino de la liberación, en serio, como el frente, los frentes, en el norte del África, el frente, farabundista, de liberación nacional, el frente, sandinista, de liberación nacional, y hasta el frente, zapatista, de liberación nacional, la palabra, liberación, es económica, política, la palabra, emancipación, es teórico, social, es adoncorar, la liberación, yo soy un filósofo, de la liberación, no de la emancipación, y sigo, pensando en esta época, porque, estamos en la misma, estamos en la época, de la dependencia, y Estados Unidos, nos agobia, más que nunca, por eso, que el tercer tomo, de mi política, va a empezar, con unas largas historias, de Estados Unidos, para ver, qué es lo que hicieron, con su pueblo, y han llegado, lo que han llegado, una historia, larguísima, de represión, el pueblo, más reprimido, de la tierra, es el norteamericano, el más ignorante, de lo que pasa, y el más, juzgado, por los medios, de comunicación, peor que nosotros, con televisa, y teleaspeca, están ellos, porque todos, están de acuerdo, y no tienen, dónde ver, algo distinto, bueno, la teoría, de la dependencia, es justo el pasaje, de la teoría, del desarrollo, de la dependencia, el desarrollo, era, un país puede desarrollarse, imitando al desarrollado, la teoría, de la dependencia, dice, que estamos articulados, y por lo tanto, hay un, empobrecimiento, espontitud, y empezó cuando, en la colonia, algunos, no lo ven, yo como historiador, y habiendo trabajado, el siglo XVI, muy a fondo, lo conozco muy bien, son, ocho grandes tomos, de mi tesis de historia, dos mil, trescientas páginas, de historia, epírica, positivista, tra, tra, documentos, miles de documentos, siglo XVI, entonces, sé muy bien, la explotación, que hubo del indio, del negro, la transferencia a Europa, de, la plata, el oro, los productos tropicales, la esclavitud, de los negros, traído, a ser explotado, sin salario, la mitad, la hacienda, y, y la encomienda, que tampoco se paga, los indígenas, sino que gratis, se saca, riqueza, el valor, no, pero se hace el valor, pasando, en el océano, y entonces, se llega, a ese tema, ¿quién fue, el que lanzó, la revolución epistemológica, epistemológica, hablamos hoy, de descolonización, epistemológica, ¿quién fue el padre? Se llama, Sergio Bagú, murió hace poco, a los veintitantos años, exilado en México, lo escribo, con letras, de oro, 1949, escribió un libro, sobre, qué tipo, de modo de producción, era el modo colonial, todo el marxismo tradicional, de la segunda, tercera, y hasta cuarta, internacional, hablaban que, nuestro sistema, era un sistema feudal, el señor hacendado, y sus, siervos, los indígenas, entonces, era un sistema feudal, y era un feudalismo, trasplantado de Europa, a América, era extraño, pero, se decía así, Sergio Bagú, muestra, que ese sistema, no podía ser feudal, era un sistema, capitalista, mundial, porque, la expansión de España, a América, fue justamente, la instalación, de un primer, imperio mundo, como le va a llamar, Goldstein, y después va a estar, el sistema mundo, cuidado, no es lo mismo, ante la abdicación, de Carlos V, en 1556, se viene abajo, el modelo, español, el modelo español, era ocupar territorios, enseñar la lengua, dar la religión, dominar, territorialmente, los holandeses, era un país chiquito, un millón, y medio de habitantes, no podían ocupar nada, sino que, crearon, compañías, de las indias orientales, y occidentales, eran compañías, de negocios, y entonces, iban al Brasil, se lo tragaron, en parte a Portugal, se metieron en Angola, en Mozambique, llegaron a Goa, en la India, a Japón, a Sri Lanka, y ponían factorías, y hacían intercambios, ahí nació, el sistema mundo capitalista, pero entonces, la conquista, no podía ser feudalismo, si el feudalismo, eran pequeños territorios, donde para pasar el vino, del Rhin, de Suiza, hasta Holanda, tenía que pasar por el río, pero entonces, los señores feudales, le ponían una cadena, y cuando llegaba el barco, con el vino, decía, paga impuesto, pacha, pagaba el impuesto, con una cantidad, cantidad de su vino, a la segunda, exclusa, más vino, y a la quinta, ya no tenía más vino, no podía llegar a Holanda, porque se lo habían comido, entonces, ¿qué es lo que querían, los burgueses, de la Edad Media? Liquidar a los feudales, y nombrar a un señor feudal, como rey, para que tuvieran un mercado nacional, y terminaran los mercaditos feudales, la monarquía, nació con el proyecto burgués, Francia, el primer país España, el primer país grande europeo, es España, el primer país moderno, 1476, cuando se casa, Isabel de Castilla, con Fernando de Aragón, bueno, esto para entender, que la expansión española, no podía ser feudal, además la expansión, tocó América, y que lo que buscó, el oro y la plata, para qué, para que fuera, la primera moneda mundial, no había habido nunca, los chinos tenían su moneda, los hindúes, los árabes, los mantúes, los aztecas, tenían su cacao, los europeos, su bronzit, no había una moneda mundial, la primera moneda mundial, se acuñó en la casa de la moneda, de la calle Moneda, en México, la plata mexicana, de Zacatecas, y otros, y el otocien, Bolivia, fue la primera moneda mundial, ¿cómo va a ser feudal, el sistema, si era mundial? Entonces, muestra, Sergio Bagún, que la época colonial, fue capitalista, y mercantil, con lo cual, rompió las categorías, es decir, rompió el marco, teórico, de interpretación, de todo lo que se hacía, en la época colonial, todavía hay gente, que habla del feudalismo, de las haciendas, no tiene nada que ver, eran haciendas modernas, donde al indio no se le pagaba salario, pero entonces se lograba mayor riqueza, que se transformaba, y entonces Fernando Cardoso, Enzo Furtado, Teodonio dos Santos, Vania Bambirra, todos hablaron de la teoría de la dependencia, de una manera aproximativa, digo aproximativa, porque nunca usaron, las categorías mismas de Marx, si alguno hubo, fue Aníbal Quijano, y Franz Hinkgelamert, los dos justamente, ahora, todavía en pleno, pensamiento teórico, los demás, han ido desapareciendo, Aníbal Quijano, justamente detrás, de la ruptura, epistemológica, de la descolonización, y Franz Hinkgelamert, continúa creando, cosas formidables, Mauro Marini, es de los que más se aproxima, y leamos un texto, de la página, 156, si es que, la tengo, registrada, sí, miren el texto, de Mauro Marini, en lo que respecta, a los capitales invertidos, no, no, este es un texto de Marx, bueno, resumo, así, América Latina, debió hacerlo, mediante una acumulación, fundada, en la super explotación, del trabajo, él entonces, dice así, en esta contradicción, radica, la esencia, usa la palabra, de la dependencia, latinoamericana, se sobresmolota, a los obreros, página 156, en estas contradicciones, radica la esencia, de la dependencia latinoamericana, la tesis central, consiste en enunciar, que el fundamento, la dependencia, en la super explotación, del trabajo, y esto fue muy, aceptado, y propuesto, pero se entiende perfectamente, por qué, las, super, o la sobreexplotación, del trabajo, es un efecto, de la esencia, de la dependencia, y no la causa, porque, lo dijimos, más de una vez, pero ahora, bueno, verlo de Bagú, porque fue el primero, que puso a pensar, en la originalidad, del fenómeno, latinoamericano, que había que inventar, todo de nuevo, o es decir, aplicar el marxismo, pero de una manera originaria, que es lo que estoy haciendo yo, entonces, dijo, somos capitalistas, si somos capitalistas, ah, entonces, qué tipo de capitalismo, y qué es el capitalismo, industrial del siglo XVIII, y cómo va a ser la dependencia, en la época colonial, o en la época industrial, o en la época del capitalismo tardío, que estamos viviendo, en la globalización, y una cantidad de preguntas, pero todas surgen, y nunca fuimos feudales, los aztecas, no fueron feudales, ni la colonia tampoco, no tuvimos feudalismo, esto es un fenómeno europeo, entonces, sobre explotación, pues se entiende, si un capital, tiene 3 de plusvalor, la media se establece, por, dije yo, 12, 10 de valor, y 8, de valor, precio, el capital super, super desarrollado, y el subdesarrollado, este va a transferir, parte de su ganancia, de su plusvalor, al otro, esta parte, se llama, ganancia, extraordinaria, esto, esto que es, transferencia, de plusvalor, y claro, tenía 3, y se quedó con 1, le mandó 2, al otro lado, pero quiere recuperar, su plusvalor, entonces, dice, ah, ya le mandé 2, ahora voy a sacar, otros 2, puede decir, que para poder tener, ganancia 3, tiene que hacer, 5 de plusvalor, eso que significa, sobreexplotación, del trabajo, al trabajo, hay que explotarlo más, al salario, que le pago 5, le tengo que sacar más, la supreexplotación, es una, efecto, de la transferencia, pero no es la esencia, Mauro Marini, habla de transferencia, de plusvalor, pero no se da cuenta, que es la esencia, entonces, es el puntito, él es el que más se acercó, al tema, bien, con esto, estoy explicando, el centro de todo este libro, México es pobre, porque en el mejor de los casos, en la poca competencia, entre capitales, porque no tengo una cifra, pero competencia, a los mismos productos, que se produzcan, entre un país desarrollado, como Estados Unidos, y subdesarrollado, como México, será el 15%, de la vida económica, en 85, se va, a manejar, son nuestros criterios, que no es, ni siquiera, la competencia, va a ser el monopolio, y esto está más claro, porque es un robo, pero eso, lo vamos a explicar después, la esencia, de la transferencia, es la competencia, pero no es la mayoría, de nuestra vida económica, pero es, donde se ve el tema, miren bien las palabras de Marx, cuando yo leo un texto de Marx, lo migro, con lupa, me pasé 10 años leyendo, en la parte central, entonces, ustedes no se imaginan, yo estaba con una mina de oro, yo me daba cuenta, que era una cosa fenomenal, claro, dejé leer, durante 10 años, casi todo, y después me entendí, que era un burro, durante muchos temas, que se habían tratado, esos 10 años, porque había estado, su zambullido en Marx, del 82, hasta el 89, y entonces, se lee así, mire como dice, en países, de diversas fases de desarrollo, y decían, la palabra desarrollo, paz, es burguesa, dice Marx, en viclus, estufe, en viclus, el desarrollo, esa palabrita, no es burguesa, es marxita, y más, de Marx, se ha utilizado esa obra, hasta en la teoría del desarrollo, entonces, dice, un país, que está en diversas fases, del desarrollo, de la producción capitalista, y por consiguiente, enfrente, diferente composición orgánica, del capital, así habla Marx, ya lo hemos explicado, la tasa de plusvalor, si pago, 50 de salario, y tengo 50 de plusvalor, 100, es la tasa de plusvalor, la tasa de plusvalor, uno de los factores, que determinan, la tasa de ganancia, pero si la tasa, los 50, son, 50 de mili, porque usan, 950, para pagar capital fijo, o máquinas, el 50%, el 50, que pago el salario, en mil, el 5%, es la tasa de ganancia, mientras que la tasa de plusvalor, si le pago 50, y saco 50, es 100, entonces, no confundan, la tasa de plusvalor, con la tasa de ganancia, dice Marx, la tasa de ganancia, uno de los factores, que determina, la tasa de ganancia, puede ser, más elevada, la de plusvalor, que en un país, en el cual, la jornada laboral, normal, es más breve, que en otro, en el cual, la jornada de trabajo, es más prolongada, quiere decir, que en un país, subdesarrollado, puede que, la jornada, sea más larga, más trabajo, 10 horas, y en la otra, más breve, y sin embargo, la tasa de ganancia, sea mayor, en una que en otra, entonces, Marx está mostrando, que hay que, tomar en consideración, no solo, la composición orgánica, sino también, el salario, que recibe el obrero, entonces, la cuestión de, la relación, no es solo, por la composición orgánica, sino por el salario, y ahí también, él habla, de Mindest, en Wickelton, en Wickelton, Land, Land, países, con menos, desarrollo, en la página 150, nota, 32, al comparar, países, de diversas, fases de desarrollo, de nuevo, usa esa terminología, estamos, a nivel de países, y se había dicho, que Marx, solamente hablaba, de relación, capital, trabajo, aquí está hablando, de relación, entre países, en especial, al comparar, países, de producción, capitalista, desarrollada, con otros, en los cuales, el trabajo, no habla, de la composición, orgánica, sino el trabajo, aún no se haya, formalmente, subsumido, en el capital, pese, a que, en realidad, el trabajador, es explotado, por el capitalista, como en la India, donde, el valor, del trabajo, como campesino, independiente, sería, un completo error, querer, medir, solo, por el nivel, de la tasa nacional, de interés, el nivel, de la tasa nacional, de ganancia, bueno, está demostrando, que los fenómenos, entre países, primero se están dando, pero además, hay que considerar, composición orgánica, pero también, hay que considerar, medias, de trabajo, nacionales, entonces, estamos en una visión, como diríamos, más compleja, paso a otro punto, el espacio, teórico, de la dependencia, entonces, del cual, Cueva decía, no hay, es, la competencia mundial, entre capitales, globales, nacionales, y ahí entonces, tenemos que hablar, del precio de producción mundial, del precio medio mundial, de mercado, y entonces, entender, esta cuestión, y, este espacio, es dentro del mercado mundial, y ahora, quiero volver, a dos textos, muy bonitos, de Marx, donde, él, responde, aquella objeción, a la teoría de dependencia, donde decía, los dependentistas, hablan mucho, de la nación externa, de un país, con el capital mundial, pero descuidan lo propio, entonces, hay, hay dos textos, muy interesantes, de Marx, en la página 159, dice, el mercado mundial, es, la sección final, de toda la investigación, eso, yo se lo agrego, porque es la sexta parte, de su proyecto, cuando llegáramos, al capital, al horizonte mundial, ahí, tratamos una, una visión, de conjunto, habríamos terminado, el marco teórico, completo, y entonces, podríamos analizar, cualquier tema, que se nos presente, empírico, porque habríamos llegado, a la totalidad, en la cual, la producción, está puesta, como totalidad, miren, la categoría, de totalidad, Martin Jay, un gran teórico, de Berkeley, tiene un libro, que se llama, Totalidad y Marxismo, Totality and Marxism, un libro, 400 páginas, donde muestra, el uso de la palabra, totalidad, mi filosofía, liberación, la segunda categoría, es totalidad, el mundo, qué significa, entonces, explica aún, la totalidad económica, de la que Marx habla, la totalidad, dice, capital, progencia, progencia, está puesta, como totalidad, al igual que, cada uno, de sus momentos, del capital, del dinero, de la mercancía, de todo, pero en la que, al mismo tiempo, todas las contradicciones, se ven, en proceso, la espiral, el mercado mundial, no tengo buenas luces, constituye, el supuesto, el soporte, de todo el conjunto, del conjunto, la crisis representa, etcétera, puede decir, que el capital, es el horizonte, concreto, de todo el análisis, es también, el horizonte, de la teoría, de la dependencia, y, ahora viene el texto, interesante, mire cómo lo va a expresar, así como el mercado, se divide, en home market, y foreign market, home market, es mercado interior, es el mercado, de la casa, home market, como se llama, home state, las transnacionales, están en todo el mundo, pero tienen un home state, es una transnacional, norteamericana, o alemana, o slim, mexicana, ese es el home state, es la casa, donde está radicado, entonces dice, así como el mercado, se divide, en un mercado interior, y en un mercado exterior, foreign, el mercado mundial, no solo, es el mercado interno, en relación, a todos los foreign markets, en relación, a todos los mercados, exteriores, Martz, está jugando con las palabras, dice, hay un país, México, y tiene un home, market, y tiene un mercado, foreign, market, exterior, y el foreign, de todos, es el mercado mundial, el mercado mundial, tiene un interior, y ese interior, son todos los mercados externos, de cualquier mercado interno, porque comprende, a los externos, y a los internos, puede decir, el mercado mundial, tiene también, un mercado interno, a él, pero, dice, sí, 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 el mercado interno, en relación, a todos los mercados externos, que existen, entre la refusión, de él, sino que, al mismo tiempo, es el mercado interno, de todos los mercados externos, que son parte componente, a su vez, de los home markets, voy a decir, realmente, no podemos hablar, de un mercado interno, que sea independiente, porque todo mercado interno, tiene un externo, pero ambos son parte, del mercado mundial, y por eso, son todas partes, del mercado interno mundial, tomar un mercado, sí, nacional, como lo pretendían, los críticos, la teoría de la dependencia, es tomar, lo abstracto, como concreto, porque, porque hablar de México, es hablar de una economía, abstracta todavía, la tengo que abstraer, del mercado mundial, y decir, voy a tomar un país, que está dentro, de tales fronteras, que tiene tantos habitantes, y que tiene tal mercado, pero este, está comprando y vendiendo, de la China, de Perú, pescado, de Estados Unidos, de Alemania, de todos los países, entonces, no puedo explicar, lo que pasa adentro, sin relacionarlo, con lo que pasa afuera, si lo abstraigo, abstracta, si lo pongo, lo pongo en relación, a los capitales externos, la teoría de la dependencia, era justamente eso, situar el país, dentro del mercado mundial, y por lo tanto, una visión, concreta, de la economía, que permitía explicar, lo abstracto nacional, mi pregunta es, ¿por qué México es pobre? es una pregunta abstracta, y lo concreto, la respuesta es, porque juega una función, dentro del mercado mundial, de favorable, ¿por qué? y bueno, porque fue colonia, porque nacemos, la revolución industrial, en 1930, y entonces, en la competencia internacional, tenemos la de perder, tenemos una composición, orgánica, muy baja, de un obrero, también con un salario bajo, sin embargo, que no puede competir, y entonces, esto explica, la continua transferencia, en el plano, de la competencia, y, hay un texto, aquí en la página, 160, mío, en el que, explico todo esto, de manera, conclusiva, es la tesis 1034, la voy a leer despacio, y la vamos a ir pensando, en el mercado mundial, las naciones, con una media, superior, de composición, orgánica, y salarios, un salario, es superior, si rinde más, es paradójico, el salario, de 1500 dólares, va a permitir, sin embargo, al obrero norteamericano, disminuir el valor, del producto, de sus productos, individuales, que el menor, salario, del mexicano, puede decir, el menor, salario del mexicano, diríamos, va a producir, un producto, con menos valor, porque tiene, el menos, salario, no, porque el que tiene, siete veces más, de salario, produce, 30 veces más, y por lo tanto, tres veces más barato, que el mexicano, aunque gane menos, entonces, no, explica, el salario absoluto, lo que se va a objetivar, de valor, en el producto, al fin, la competencia, se va a realizar, por el valor, que tenga, cada mercancía, y el salario, mayor, de un obrero, con mayor composición, orgánica, objetiva, en cada mercancía, menos valor, que el que tenga, menos salario, pero produce, menos mercancía, y por lo tanto, objetiva, más valor, o es decir, más tiempo, en producir, cada unidad, en el mercado mundial, las naciones, con una media superior, de composición, orgánico, y salarios, más bajos, por unidad, de producto, cada producto, sacan ventajas, en la nivelación, de la competencia, mundial, en la determinación, de un precio, de producción mundial, los más desarrollados, producirán, por debajo, del precio, de producción, y nosotros, producimos, por sobre, el precio, de producción mundial, que se concreta, en un precio, de mercado mundial, que lo fija, por sobre, el valor, de la mercancía, del capital, del país, más desarrollado, el país, más desarrollado, produce, con menos, valor, y el precio, de producción, mayor, y por eso, entonces, se traga, el excedente, por sobre, el precio, de producción, del país, menos desarrollado, estoy hablando, rápido, con categorías, marxistas, cuesta, pero, tendrán que repasar, para ir viendo, fija, por sobre, la mercancía, del valor, del país, obteniendo, ganancia, extraordinaria, que es la transferencia, de, el sobrevalor, que se produce, en el país, con la media, debajo, de la composición, orgánica, mundial, porque hay salarios, medios, nacionales, y precios, de producción, mundial, puede haber, una ganancia, media, mundial, con precios, de costo, diferentes, por países, en vista, de la diferencia, media, de salarios, y materias, primas, y alimentos, los precios, de producción, iguales, en el mercado, mundial, permiten, salarios, medios, nacionales, diferentes, composición, orgánica, diferente, costos, de producción, medios, mayores, en los países, periféricos, gastamos, más maderas, y gastamos, más hierro, que los otros, porque tienen, mejor tecnología, y de allí, nuevamente, la transferencia, de plusvalor, dado, que el país, menos desarrollado, vende, sus mercancías, por debajo, de su valor, o del precio, del mercado, nacional, leanlo despacito, y vayan viendo, que estoy usando, puras, categorías, marxistas, entonces, a partir de las que hemos ido definiendo, desde la primer tesis, ahora yo puedo tratar ya, un problema empírico, teoría, de la dependencia, cuidado, aunque es teórico, es más concreto, que el marco abstracto, y de este, es una de las categorías, que me permite llegar a México, y decir, porque México está pobre, o decir, que una cosa, es el marco teórico, general, general, que más se explica, en el capital, y otro, una sub teoría, que es la teoría, de la dependencia, que se aplica, al problema, muy preciso, de la competencia, entre países, de diferente desarrollo, y eso me explica ya, muy en concreto, a México, y ahí sí, ya podría empezar a numerar, y ver un producto, como tiene distintos valores, y distintos precios, empíricamente, producidos aquí o allá, y entonces, miren los niveles, que tenemos, Marta, situado, al nivel más universal, de una teoría, llama a él, estrictamente, un sistema, de categorías, y dice, la crítica, de lo que se trata, es la crítica, del sistema, de las categorías, de la economía, política, burguesa, eso es lo que él hace, y del cual nosotros, podemos hacer sub teorías, para muchísimos temas, hasta llegar al problema, de Iztapalapa, porque Iztapalapa, está ahí, la gente pobre, de México, y dos millones, y podemos llegar, hasta la espacialidad, de México, porque se agolpan, en una delegación, mayor cantidad, de pobres, que en otra, y eso se puede explicar, por las categorías, el capital, tiene espacialidad, y tiene tiempo, y tiene muchas cosas, entonces, después de todo esto, un tema, sería, el de, qué significa, un capital, global, mundial, para después, llegar al tema, de las próximas, tesis, de la globalización, el capital, global, mundial, ya dije, es un concepto, un concepto, no significa, que sea irreal, o abstracto, no, es un concepto, concreto, y que tiene, un contenido real, sin embargo, el de, no es, medible, en este momento, hasta sus últimas, consecuencias, porque realmente, tendríamos que tener, una estadística, mundial, perfecta, computarizada, y no lo tenemos, en este momento, porque sería, la suma, de todos, los capitales, del mundo, de todos los países, pero el concepto, se entiende, así como se entiende, que ese capital, global, mundial, es la totalidad, del valor, creado, por los seres humanos, de toda la humanidad, y cuando entonces, se habla, de capital, mundial, sin embargo, habría que diferenciarlo, porque, el capital financiero, es muy fácil, de mundializar, capital financiero, está dentro, de un sistema, que ya veremos, en su momento, más, por menores, pero es, el capital, de los bancos, y estos bancos, sí pueden, tener una unidad, entre ellos, comunicación, y está, cuantificado, y ahí sí, podemos usar, la matemática, porque hay libros, de contabilidad, en todos los bancos, del mundo, y hay estudios, aproximados, muy eficientes, y podemos decir, que el capital, mundial, en este momento, se moviliza, con una velocidad, tan tremenda, que hay países, que hay bancos, según he escuchado, que puede cerrar, sus operaciones, en Europa, y abrirlas, en India, horas después, y mandar, por su capital, del banco europeo, al barco hindú, y trabajar, ocho horas, que es lo que trabaja, en el día hindú, y a la noche, cierra las cuentas, y los envía, de nuevo a Europa, y el capital, vuelve a trabajar, ocho horas, en Europa, ahí sí, que es como decía, Carlos Quinto, en su reino, no se pone el solar, y puede trabajar, el mismo capital, en dos países, ¿no? La velocidad, es instantánea, gracias a los medios, de computación, y, la mundialidad, es evidente, el capital comercial, ya es más, más difícil, porque tiene que trabajar, con las mercancías, materialmente, sin embargo, lo hace, porque puede exportar, y exportar, a todos los países del mundo, más de en China, más de en aquí, más de en allá, y vemos que esos productos, se movilizan, es el capital, mercantil, o comercial, es el que compra, el producto, al industrial, y, lo comercializa, y lo hace, donde sea, en todo el mundo, y un tratado, libre comercio, justamente, fue, que tartraba, a los productos, de dos países, mercancías, y, por lo tanto, hacer, un solo mercado, comercial, el capital industrial, ya es distinto, porque el capital industrial, tiene un cuerpo, en la empresa, tiene máquinas, y entonces, ya no se puede universalizar, tan fácil, no lo puedo colocar, en Nueva York, a la mañana, y después, a la noche, transportarlo a Delhi, no puedo, capital financiero, sí, está localizado, entonces, el capital industrial, ya, es mundial, por la suma, pero no por su movilidad, pero el capital industrial, no son solamente, las máquinas, los medios de producción, sino que son también, los obreros, y entonces, ahí nos viene muy bien, el cómo, el salario, y el obrero, entra en la definición, del tema, de la relación, y competencia, entre naciones, es a ese nivel, del cuerpo, donde, empieza, a verse, que el capital, global, mundial, va a tener, determinaciones, diferenciales, por países, es mundial, en cuanto, que es la suma total, alto, pero no es homogéneo, ni se puede movilizar, con la facilidad, del capital financiero, y comercial, el capital industrial, y el capital industrial, entonces, va a tener, por países, medias, de composición, orgánica, países, con más industria, o con menos, y sobre todo, de salario, y los salarios, significa, diferenciación, del trabajo, a ver, se hacierto, en este texto, de la página, 163, los capitales, invertidos, en el comercio, exterior, pueden arrojar, una tasa, de ganancia, superior, porque, en primer lugar, en este caso, se compite, yo digo, no se dice, se intercambia, se compite, con mercancías, producidas, por otros países, con menores, facilidades, de producción, miren, que el mismo Marx, aquí utiliza, una palabra, ambigua, pone, menos, facilidades, y la palabra, facilidades, no es una categoría, tendría que, haber puesto, lo que él pone, en otras partes, menos composición, orgánica, eso significa, tener menos facilidades, en la producción, de modo, que el país, más avanzado, vende, sus mercancías, por encima, de su valor, y el aún, que lo quito, más baratas, que los países, competidores, bueno, esto está explicando, de nuevo, que, en la competencia, el capital industrial, no se puede movilizar, tan rápido, en el nivel mundial, y por eso, entonces, que la competencia, es posible, porque hay, diferentes composiciones, orgánicas, un último aspecto mío, esto produce, un empobrecimiento, global, del país, subdesarrollado, y un enriquecimiento, proporcional, de los desarrollados, de su burguesía, pequeña burguesía, clase obrera, campesina, y pueblo, en general, este es el tema, entonces, el obrero norteamericano, la pasa mejor, en, el campo político, esta situación, exige una lucha, contra la dependencia, para impedir, o negar, esta transferencia, que ahora, entre nosotros, se produce, de una manera, escandalosa, pero ya no, por competencia, sino, van a ver ustedes, los mecanismos, del monopolio, entonces, puede uno, entregar riqueza, por nada, se lo regala, o, haciendo un pésimo negocio, pero en el fondo, no hay pésimos negocios, sin intereses, porque alguien, se beneficia, quizás el que haga el negocio, o vaya a saber, que entonces, vamos a ver, siete, mecanismos, monopólicos, que son, en realidad, el tipo de relación, que hay entre países, que ni son económicos, son, por pura violencia, militar, en primer lugar, porque, por último, un país, como Estados Unidos, puede exigir, que se le pague, primero, puede hacer un boicote, económico, pero por último, lo puede invadir, y entonces, ante ese hecho, ya, ¿qué hacemos? Y toda la época colonial, donde nos sacaron, el oro, la plata, todos, vendieron esclavos, seres humanos, ¿qué tipo, de reglas, económicas, había? Ninguna, era, era el perro monopolio, yo, te saco, tu riqueza, intera, y no te voy a pagar, ni intereses, que es lo menos, que podría hacer, ni eso, le robaron, el oro y la plata, 20 mil toneladas, en el siglo XVI, del Potosí, sacaron, de plata, 20 mil toneladas, miren, si la sacaba, al 2% anual, desde 1546, hasta ahora, cuatro siglos, todo el capital mundial, no podría pagar, a Bolivia, lo que le robó, ah, pero no era un robo, era una ley, del colonialismo, ¿cuál ley económica? del monopolio, pero el monopolio, no es económica, es política, es la violencia, y tú cállate, así no anda la economía, pero ellos, se basan en eso, por eso, Rosa Luxemburgo, muestra, que en realidad, el capital, funciona, no por pura acumulación, de plusvalor, actúa siempre, por acumulación, primitiva, la riqueza, que sale, no del capital, sino de, ámbitos, que no son económicos, y que se los roban, y entonces, vamos a explicar, cómo el capitalismo, va creando, nuevas maneras, de robar riqueza, y en sus teorías, las hace aparecer, como económicas, y ahí está el fetichismo, de la ciencia, de la economía, que se enseña, en Yale, Harvard, y en todas partes, porque si uno, le muestra estas cosas, más y más, no, eso, son exigencias éticas, y la ética, no tiene nada que ver, con la economía, y ya quedó, fuera de, toda elaboración, lo que pasa, que esto es una teoría, pero además, es una ética, y la descartan, porque les destaparía, el juego que hacen, y como tienen el poder, de los medios de comunicación, y las universidades, y todo, pues pueden tapar la realidad, claramente, y no debo decir, que ni lo creen, que están tapando, porque están muy convencidos, sobre todo, sus teóricos, los tanques de pensamiento, los nuevos mandarines, que lleva Chomsky, son los grandes economistas, que descubren el sistema, con una teoría, monetarista, se mueven dentro, del precio, del capital financiero, para estabilizar, que no haya de inflación, y que haya estabilidad monetaria, y esto es la economía, pero todo lo demás, lo ignoran, y con la estabilidad, monetaria, venden los países, y los empobrecen, y no pueden, ni siquiera, tener visión del asunto, entonces, decía yo, la explotación, de un capital, también supone, la de su pequeña burguesía, la riqueza, de la clase obrera, campesina, y del pueblo en general, en el campo político, esta situación, exige una lucha, contra la dependencia, para impedir, o negar, esa transferencia, lucha, que se denominaría, con precisión, como lucha, de liberación, nacional, que ya no cuenta, con buena prensa, hablar de liberación, nacional, eso ya hace, en otra época, eso, pero, hacer que la energía, de México, pueda ser usada, por México, eso sería, luchar, por la autodeterminación, nacional, y ahí, necesitaríamos, muchísimos, tecnólogos, para poder, extraer nuestro petróleo, haciendo una gran, facultad de ingeniería, de petróleo, metiendo muchísimo dinero, en formar, 10 mil ingenieros, en cinco años, y lo podemos hacer, pero, no se ha fundado, ni la primera, escuela de ingeniería, del petróleo, entonces, ¿por qué? Ah, porque es más fácil, decir a una transnacional, que lo ponga, es más fácil, o es, justamente, una decisión política, ética, de entrega de un país, entonces, eso ya es el nivel político, pero el nivel político, queda fundado, en este análisis, económico, eso sería, la liberación nacional, y del pueblo, y del pueblo, con toda la ambigüedad, que esta expresión pueda, compener, y que será, necesario, clarificar, para acotar, un significado, sin equívocos, que eso lo hace, la filosofía política, y mi libro, 20 tesis de política, y mis tres tomos, de filosofía, política, liberación, va a aclarar, que es pueblos, como el pueblo, es el sujeto histórico, y de la liberación, nacional, pero también, de justicia internacional, pero esa política, se funda la economía, y esa economía, funda la política, y entonces, hay una muda determinación, sin la cual, ninguna de las dos funciona, y la economía, no es la última instancia, sino una instancia, en esto, quiere decir, que la política, como las 20 tesis, que he denominado, las 20 tesis, de la política, o sea, política, están determinadas, por estas 16 tesis, de economía política, que es, la justificación, material, pero material, por el contenido, de vida, no porque sea material, contrario, espiritual, lo material, es el contenido, de vida, porque la economía, al fin, vimos, era objetivación, de la vida humana, entonces, la vida, es la que se está objetivando, y la vida, es la que se está robando, y por lo tanto, materialmente, un pueblo, está siendo exprimido, y se está haciendo, muerto, Marx tiene como horizonte, ontológico, no de la economía política, sino ontológico, final, la vida, y la muerte, y le llama, capital, tote, run, y trabajo, vivo, y la dialéctica, entre vida y muerte, entonces, la economía política, es un medio, de afirmación, de la vida, que determina, la política, yo ahora tengo que salvar, la dependencia, que tiene México, viviendo esa dependencia, y eso no se llama, sino liberación, lo llamaba, Marx, Befrayun, lo llamaba, Martí, lo llamaba, los grandes, Horheimer, le llama, Befrayun, Befrayun, es, hacerse libre, frei, libre, Befrayun, liberación, praxis, Befrayun, le dice Marx, no lo invento yo, eso, pueden otros, querer destituirlo, pero marxista, es la liberación, entonces, una política, la liberación, queda fundada, nacional, y popular, porque es la mayoría, queda fundada, la economía política, pero es la política, la que va a permitir, romper esa dependencia, y cambiar la situación, porque el economista, por sí solo, no podrá hacerlo, tiene que hacer fuerza, política, tiene que ser un pueblo, un movimiento, tiene que ser una lucha, tiene que ser una defensa, hasta de su ejército, que pueda defenderse, de la ocupación, mira, ahora Putin, puede decir, que no, el pueblo de Crimea, decide, y bueno, se hace, ruso, y va, protestan, y protestan, pero al fin, no puede hacer nada, porque como tiene, todavía su, bomba atómica, quien mete pie, nadie, ni Estados Unidos, ya miren como la política, la economía, puede funcionar, porque hay un apoyo político, ahora haga eso, cualquier de nosotros, al día siguiente, nos ocupan, escribe, y, ay, que injusto, que mal, todos van a decir, que no se debe, y todos, pero se realizó, como en Libia, desaparecieron del mapa, que injusto, dijo el 1%, el 99% dijo, el tirano, Oseini, y el otro en Libia, pero al fin, destruyeron esos países, y nadie dijo nada, o sea, la última instancia, es política, y la última instancia política, no hay que ser idealista, yo soy filósofo, pero no idealista, es militar, porque yo me puedo defender, o no defender, entonces, las cuestiones son duras, difíciles, pero son así, entonces, a veces hay que usar mucha cabeza, y mucha estrategia, y está la pobre Venezuela, defendiéndose, de una situación militar, no de cualquier cosa, si deja que esa oposición, sea más fuerte, se puede dar la situación de Libia, o Siria, que empiecen a ayudar más, a esa oposición, y un gobierno democrático, puede derrumbarse, con el 10% de oposición, es una lucha política, pero, de consecuencias económicas, es la mutua determinación, la política no es su preestructura, y la teoría menos, no es ideología, la teoría, es la que está explicando ambas, y si en ellas no lo veo, y si no lo veo, no existe, entonces, la crítica es teoría, y la teoría es fundamental, no es supra, es infraestructura, está debajo, de las estructuras futuras, que van a cambiar, entonces, es justamente idealista, pensar, que va a haber una política, sin teoría, y una política, sin economía, y una economía, sin política, e ideología, pero no son las únicas tres, hay muchas otras determinaciones, estas eran las instancias tradicionales, para mí, hay un campo económico, y hay sistemas económicos, sistemas capitalistas, no es el campo económico, no instancias, y luego, hay un campo, político, y hay, un sistema político, político, liberalismo, y el liberalismo, puede determinar, al capitalismo, y el capitalismo, al liberalismo, cuidado, no he dicho, la economía, la política, sino el sistema, político, liberal, en el campo político, que no es lo mismo campo, que el liberalismo, que es un sistema, puede determinar, al sistema, capitalista, que no es político, como el liberalismo, sino económico, del campo, económico, entonces, el liberalismo, determina la economía, claro, hace un estado, en favor del capitalismo, la revolución inglesa, hace una constitución liberal, John Locke, teórico, muestra, que la propiedad privada, es de derecho natural, que es en torno al cual, el estado debe organizarse, le hace un derecho, de propiedad, de herencia, de todo, de todo, es decir, la política liberal, determina los derechos, para que sea posible, la economía capitalista, pero la economía capitalista, a su vez, es la que, le va a pagar los impuestos, la que va a ser, las exigencias y todo, al poder político, y el poder político, desde, el capitalismo, sacar toda su potencia, para articular el estado, y todas sus instituciones, y ven, ¿cuál es la última instancia? No hay última instancia, dijo, Engels, la última instancia, y usó la palabra, en la interpretación materialista de la historia, y materialista no es materia cazote, sino materia contenido, la última instancia, en la interpretación materialista de la historia, es la vida, y la vida inmediata, guau, la vida, y la vida, y la vida, y la vida es la esencia de la economía, la esencia de la política, y la esencia de la teoría, y no es ni teoría, ni economía, ni política, es el fundamento último, la vida humana, esa sí que es última instancia, ¿y qué es lo que hace el sistema capitalista? Muerte. Entonces, es una antología, es una ética de la vida, y yo he escrito una ética, 700 páginas, una ética de la vida, está inspirada en Marx, pero va mucho más allá, porque es del siglo XX, al final, con todos los autores contemporáneos, entonces, el tema es la vida, no es, estos campos, que están determinados por ella, lo que está a riesgo, es la vida, y entonces, más grave, la situación, con eso, creo que hemos dado un vuelto, todo esto, no puede ser descrito, sin explicitar, todo esto que he dicho, no lo puede explicar, por ejemplo, una teoría monetarista, circularista, en el sentido, de que solamente, trabaja sobre la circulación, porque no tiene, categorías, al nivel de la producción, entonces, por eso Marx dice, es la circulación, fetichizada, y cortada, de su relación, a la producción, y al ser humano, pero vamos a ver ahora después, cómo se maneja esta transferencia, en la mayor cantidad, de otras determinaciones, con la cual, voy a terminar, esta segunda parte, de la primera, la primera, la primera, era hacer la crítica, del capitalismo, en la relación, capital-trabajo, la segunda parte, era hacer la crítica, de la relación, capital-capital, y al terminar eso, empiezo la segunda parte, que va a ser, y, que viene, después de, qué significa la gran transición, cuál es, cómo se debe plantear, la alternativa al capitalismo, y qué significa eso, van a ver ustedes, que es medio desconcertante el tema, pero muy realista, no me voy a anticipar, a muchas cosas, y menos ponerle nombre, a lo que viene, porque lo que viene, quizás es mucho más rico, e inesperado, de lo que puedas, pensarse, y en eso, a veces me voy a oponer, a obtener, asimismo, buenos, pero un poco, no justificados, de adelantarle, un proyecto, está muy complicado, el tema, nunca, el proyecto que impone, pudo ser anticipado, y por lo tanto, nunca se actúa, en base a un proyecto, se actúa, en base a criterios, y principios, voy a explicar, que significa eso, porque nos aquieta, nos tranquiliza un poco, ah, usted está contra el capitalismo, ¿cuál es la alternativa? No tengo, ah, ¿cómo puede ser? Pero tengo criterios, y si usted me presenta, tres posibilidades, yo voy a saber, cuál es la que, va a construir, la superación, del capitalismo, criterios, de determinación, de mediaciones, de superación, de lo actual, es difícil, pero es concreto, y lo ilumina, y hace que uno pueda elegir perfectamente, con bastante claridad, qué es lo que se me presenta, como posibilidades, pero, no anticipar algo, porque entonces, realmente, le pongo nombres, que, quizás sean nombres restrictivos, de lo que va a ser, le puedo poner nombres del pasado, y hacerlo perfecto, socialismo perfecto, no el real, pero el socialismo perfecto, no existe, y además, quizás, la palabra ya quedó, subsumida en otra, mucho más compleja, del cual no tengo su nombre, entonces, hay que ser muy realistas, y sin embargo, eso no le quita, una pizca, al que, lucha por el cambio, porque tiene claridad, porque sabe, cuáles son los criterios, hablaremos de eso, terminamos por hoy, y sin embargo,